Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Porfirio Pepe Lobo asegura que solo tiene un enemigo y es Juan Orlando Hernández. Asimismo, el exgobernante acusó a Hernández Alvarado, señalado por narcotráfico en Estados Unidos y extraditado en abril desde Honduras por ejercer autoridad directa sobre el Partido Nacional y de someter al Poder Legislativo y a la Corte Suprema de Justicia. Lobo Sosa se convirtió en un típico del gobierno de Juan Orlando Hernández, en parte por el proceso judicial que enfrenta su esposa, la ex primera dama Rosalena Bonilla, quien fue acusada de maversar fondos públicos. Hay mucha tela que cortar, así expresó el expresidente Porfirio Lobo. En una conversación pública en redes sociales, en la que participaron el expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y el actual presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez, Lobo Sosa hizo declaraciones relacionadas con el también exmandatario de la nación, Juan Orlando Hernández. El exmandatario recordó las difíciles condiciones en las que recibió el país en 2010, mencionando problemas en el campo de la seguridad y la economía. Los últimos años del gobierno de Mel se manejaron sin presupuesto, era un desorden y eso nadie lo puede negar, subrayó. Lobo Sosa hizo mención de un desacuerdo con el expresidente Juan Orlando Hernández, con quien al principio fue aliado político. Destacó que Juan Orlando Hernández allanó su casa y llevó a su esposa a la cárcel. En referencia a Hernández, mientras abordaba un tema relacionado con José Manuel Zelaya Rosales, también expresidente entre 2006 y 2009, Lobo Sosa dijo, es ridículo escuchar decir 12 años de narcodictadura. Pese a que en los últimos años, me sentí fuertemente con Juan Orlando Hernández porque me allanó mi casa y metió a la cárcel a mi mujer. Porfirio Lobo Sosa reconoció que su influencia hizo que Juan Orlando Hernández, en 2010, entonces diputado nacionalista por Lempira, fuera elegido como presidente del Congreso Nacional. La toma de posesión presidencial en enero de 2010 contó con la presencia de Juan Orlando Hernández, quien impuso la banda presidencial a Lobo Sosa, elegido presidente del país en una segunda elección. En 2006 fue derrotado en los comicios generales por José Manuel Zelaya Rosales. El cortocircuito inicial en la relación entre Hernández y Lobo ocurrió cuando el Ministerio Público comenzó a investigar al expresidente y a su esposa, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla. Desde entonces, el Lobo Sosa, quien aún influye en la política interna del Partido Nacional, ha sido uno de los más férreos críticos de Hernández Alvarado. Juan Orlando Hernández está actualmente en una prisión estadounidense. Allá tras ser extraditado en 2022, será enjuiciado por varios cargos relacionados con narcotráfico. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no dejan lugar a duda de que el ataque estuvo planeado, en el cual estuvieron cinco personas involucradas en un hecho que dio mucho que pensar, de parte del expresidente Porfirio Lobo. El asesinato de su hijo fue un detonante para que comenzara una labor de destrucción en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Lobo, en sus conclusiones, piensa y debe estar seguro que esto se trató de una venganza, en la cual se manifiestan varios vínculos. En estos vínculos del poder del narcotráfico, todo se puede esperar. Mientras que el otro hijo del expresidente, Fabio Lobo, mantuvo y tiene nexo con David Lionel Rivera Madariaga, ex líder del cartel de los cachiros de Honduras. Porfirio Lobo tiene la certeza que Bonilla y Job tuvieron que ver con todo lo que pasó. Escuchamos al expresidente Porfirio Lobo. Saíd estaba en Juticalpa. Se vino ahora en la tardecita, me imagino yo, y estaba con su hermano aquí y unos amigos. Y venían saliendo, y eran tres carros los que venían saliendo. Bajaron a los ocupantes de los tres carros y sucedió lo que sucedió. ¿Este muchacho Zelaya es familia presidente o era seguridad de él? No, Zelaya es amigo, es un grupo de amigos. Ahora, expresidente Porfirio Lobo Sosa, ¿cómo manejar esta situación de criminalidad que ha despuntado en el territorio hondureño, señor? Mire, yo no sé, y claro que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Esaía estaba en Juticalpa. Se vino ahora en la tardecita, me imagino yo. Y estaba con su hermano aquí y unos amigos. Y venían saliendo. Y eran tres carros que venían saliendo. Bajaron a los ocupantes de los tres carros y eso se ve lo que sucedió. ¿Este muchacho Zelaya es familia presidente o era seguridad de él? No, Zelaya es amigo, es un grupo de amigos. Ahora, expresidente Porfirio Lobo Sosa, ¿cómo manejar esta situación de criminalidad que ha despuntado en el territorio hondureño? Pero yo no sé, y claro que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. En grabaciones se dan a conocer las transacciones de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Pepe Lobo Sosa, donde en el juicio del hermano de Job, Tony Hernández, salió a reducir los vínculos de Fabio y de los carteles de la droga, lo cual hay o hubo una comisión, la cual pretende esclarecer parte de toda esta criminalidad, donde se investigará más a fondo a él y a los demás mencionados. Porfirio Lobo también se refirió al caso de su hijo, preso en los Estados Unidos. ¡Aló! Comando, ¿cómo estamos? ¡Hola, amigo! ¿Se pierde el mapa usted, hombre? No, hombre, yo estoy siempre al pie de la bandera, esperando aquí, como halcón. Este, ¿ha hablado con mi amigo aquel? No, dice que me... desde la última comunicación que me mandó, antes de que hablara con usted, no me ha vuelto a hablar. Ah, ok, este, yo hablé ayer con él. ¡Ajá! Y ya estamos listos para la otra semana, pero allá yo miré que era muy peligroso allá donde le había dicho, entonces él, él tiene el lugar y todo para que se vayan allá, y él le va a explicar ahí cómo está el movimiento. Ah, bueno, pues, ¿él va a venir acá? Eh, no, yo creo que se van a juntar allá de una vez. Allá mismo, ¿verdad? Eh, sería allá en... ¿Allá en el... allá en un lugar ahí, en Bogotá? No, mejor es de cambiar, ahí porque ahí no, no, no me gustó a mí, yo le puse otro lugar. Ah, bueno. Sí, porque ahí hay mucho... no, 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 no me gusta ese lugar. Ah, bueno, no hay problema. ¿Sería acá en el... en la... en el país, entonces, acá donde... donde estoy yo? No, sería fuera ahí, pero en otro lugar. Ah, bueno, perfecto. Para que se ponga pilas usted y... y hagan eso ahí, comando, y... y no se olvide ahí de... de la amiga ahí. Y entonces, ¿ya estaba preocupado? ¿Ya me... ya me había dejado listo y alborotado como novia de pueblo? No, hombre, ya... que pasa es que usted sabe que... hay que hacer bien las cosas, hombre, para... Sí. ...que salga todo bien, porque aquí es bien delicado. Sí, y la... y la... entonces, ¿qué me... el amigo va a decir? ¿Él tiene entonces las instrucciones? Sí, él... él tiene todo ahí para... la otra semana, sería. Ah, bueno. Sí. ¿Papá qué dice? Por usted, como se ha portado bien conmigo y... y el aprecio de toda la vida, vea, con usted todo, a mil por mil. No, usted sabe que ahí estamos, comando. Y ando con este. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.